Señores, Godoy Cruz, Belgrano. Bien, perdón. ¿Hay penal de Lucas Alendaño a Cristian García? Dígame si hay penal acá. Y estaba en la sombra. Estamos en la sombra, a ver ahora. ¡Oh! Arriba. Sí, es penal. Sí, es penal. Godoy Cruz, ataque. Cristian García se la baja a Ramis, que remata desde afuera del área y Olave envía la pelota al córner. Yo hice un trabajo este último fin de semana. El promedio que tardan los arqueros en sacar del arco es de 10 segundos. Gol de Belgrano, centro de Jorge Velásquez. Estabas aburrido. Cuando son 6. No, 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 se me ocurrió trabajar, Alina. Porque me habías pedido que tenía que trabaje. Y Fernando Márquez convierte el gol. Carranza había sido figura contra el Nunes, viste, ahí tuvo responsabilidad. Y a la pelota que la desvió Olave, ahí no, y pegó en el palo. Olave atajó un disparate. Ramis, Olave despeja de gran manera. Un disparate. Centro de José Luis Fernández desvía a Velásquez y Olave envía la pelota al córner. Quiere decir que atajó bien, que atajó muy bien. No, no, traduzcan porque es anticuado. Segundo tiempo. Buen pase del picante Pereira para Márquez, que remata... ¿Tres dedos? Y tapa bien Carranza. El empate de Godoy Cruz. David Achucarro habilita a Sigali, que solo en el área pone el empate. Uno a uno Godoy Cruz y Belgrano. ¡Viva! 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 ¡Viva!